Dado un segmento AB, vas a construir un triángulo equilátero donde AB es uno de sus lados. Dibuja el segmento AB. Traza la circunferencia de centro A y radio AB. Ahora traza la circunferencia de centro B y radio BA. Nombra con C uno de los puntos de intersección de las dos circunferencias. Une mediante segmentos los puntos A y C. Y los puntos B y C, el triángulo ABC es equilátero. En efecto, los segmentos AC y AB son congruentes porque son dos radios de la misma circunferencia. Los segmentos BC y AB también son congruentes pues las dos figuras son dos radios de la misma circunferencia. Segmento BC congruente con segmento AB. Por tanto, segmento AB congruente con segmento AC. Segmento AB congruente con segmento BC. Y segmento BC congruente con segmento AC. Es decir, el triángulo ABC es equilátero. Y en el triángulo ABC es la crisis de la relación circunferencia de la misma circunferencia de la misma circunferencia. Again, el triángulo ABC es el que se limitó. Segmento BC cake min事 de la segunda condición.